El periodista Javier Villarreal Lozano aseguró que las impresiones en papel no desaparecerán. Concretamente el periódico dijo que aunque en muchas ocasiones las noticias están al alcance de la mano de cualquier persona con un simple teléfono móvil, es necesaria la impresión en papel, en este caso de un periódico. Siempre se ha dicho que las nuevas tecnologías van a acabar con las anteriores. Se dijo que el cine acabaría con el teatro, después se dijo que la televisión acabaría con el cine y ahora dicen que va a acabar el cine por internet y Netflix y todas esas cosas. No, yo creo que la lectura sobre papel o las noticias impresas sobre papel habrán de sobrevivir igual que los libros. Es más, estoy convencido que la historia de los medios electrónicos, como la televisión, como la internet, como la radio, etcétera, se va a escribir en un libro. Así, de plano, no creo que vaya a haber un gran programa de televisión que ande en todo el mundo. No, yo creo que el libro y el periódico tienen una función especial, tienen una función que hace al lector más reflexivo, puede hacer comparaciones. En cambio, los medios electrónicos, que son por su pertinencia, consisten en la rapidez, dan poco tiempo de reflexionar y de reunir. Dijo que cualquier método es bueno para fomentar la lectura, pero si es electrónico y la moda produce ese amor hacia leer, bienvenido sea. Con la imagen de Marco Gamis para RCE que informó, Enrique Hurtado.